... Docentes de la escuela primaria Francisco Laprida presentaron un petitorio en la sede de gobernación exigiendo más seguridad para la zona del establecimiento educativo ubicado en calle Viedma de 5200. Mirá, nosotros ya la semana pasada estuvimos en la comisaría 19ª porque hubo un hecho de delincuencia antes de ingresar a la escuela. Dos sujetos estaban con un machete o un cuchillo de carnicero y les robaron las pertenencias a mis compañeras. Y ya viene desde el año pasado y desde hace años pidiéndose estos reclamos de que el Ministerio de Seguridad junto con el Ministerio de Educación vea los medios para que nosotros podamos entrar seguros a la escuela. Inclusive tenemos el problema de que el colectivo nos deja muy lejos para llegar a la escuela. Son entre 4 y 3 cuadras. Por lo tanto es donde nos interceptan para robarnos las pertenencias. Conriendo riesgo de vida porque no solamente están esperándonos a la fuera de la entrada de la escuela sino también entran al establecimiento, se saltan los tapiales y ha habido problemas con compañeras que le han golpeado para sacarle las cosas. ¿Dónde queda la escuela? La escuela está situada en Viedma y Matienzo. Allí funcionan 3 establecimientos más. Está el Jardín 249, la Escuela Nocturna Eva Perón número 79 y el EMPA 1223. ¿Y el colectivo a cuántas cuadras las deja? ¿3? 4 y 3 cuadras. Son muchas cuadras para caminar. Imagínate en los horarios nocturnos es peor todavía. Generalmente los docentes se mueven con autos o van todos juntos en un solo auto. Pero la verdad se nos complica porque también han rementado autos, los han rayado, les sacan las baterías. O sea, es continuo. Todos los días estamos sufriendo estos hechos de delincuencia. El próximo 5 de marzo se realizará un abrazo solidario a la institución para reafirmar el pedido de más seguridad. La intención es que las autoridades escuchen para evitar una medida de fuerza. nos sirve a nosotros, a los funcionarios.